En medio, en B Acá, acá hay un arma ¡Cúreme! ¡Cúreme! Están todos en A Bueno Están todos ahí en A ¿Dónde están en A? Sí, están todos en el site Pensamos que se hayan quedado B o no Eh... Entra tú por detrás ¿Cómo? ¿Tú ha salido al revés? No, pues ella si... Te refieren, mira, el cubo es alto Si ve ahí arriba Bueno, bonito, no hago ¡Ajo, tío, tío! Para izquierda, izquierda Hermano, sería de manera que le pudieran Bajar la sensibilidad Si se puede, bobón ¿A dónde se puede? Si no se la puedo bajar Claro que se puede, bolón O bajar el DPI al ratón, yo que sé Ah, tenéis razón A ver Oh, a ver, ahí lo tengo en lo más bajo que puedo Listo Atrás, ah, no, ya está la kill Estás ahora la kill No te creo que esa, bueno Te vamos a ver Atrás Ahí está el spike, ahí que marque el spike Pero marque el spike, bobón Bueno, antes la marcamos mil veces Así Diego, tenéis a activar la wea Por... ¡Ale! ¡Ale, Leo! ¡Conche madre! No, vamos a ver ¿Tienes el mismo? Abajo, abajo, donde está la spike, abajo el container Venir Con los canto, granata, ten hambre Granata, ten hambre Fuera ¿Todo está en amarillo creo? ¿Todo está en amarillo? No, este es un play Bueno, te he de raro, no hay que ir por ahí Me hago flip, le pegué, guan Vení, destreza Te pegué, el pegué, 40 Bué Bué ¡Ah! ¡Me cago, pedazo! a la torreta tranqui, tranqui, tranqui panche de tu madre que me caí calmado, te tengo que tapar antes te tengo que tapar tengo el yoro acá te la llevo, te la llevo bueno, ahí va un bueno alguien un regalo ah? que me flasheo we ok ya we no, te me voy a innovar no, 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 no llevo regalo este we este we mira la entrada, mira la entrada es la base de ellos we ok no esta la fk abri nosotros vamos a rusharlo vamos a rusharlo vamos a rusharlo no me morio we no me morio we no me morio we no me morio we esta en la base de ellos we no hermano que no te escuche 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 no 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 que nos agarrabandale hermano nos agasamos a sal primero con OP y si no ya no ya no buena buena uy que huejona que? que? le ve como siento ya la posible percibible el homel me sego bien ahi homel uy el bridge el distaco el tilteo del zoa me el tilteo del zoa me no en manos uno muerto en medio Ahí está Pasen, pasen, pasen Voy, voy, voy Está ahí atrás Bueno, está bien, bueno La spike Anda a escondértela Abro plantón, te tapo Me dejó para la caga, bueno Buena, buena Bien, bien, bien